Ya yo voy, poneme titular, mamacita que yo soy buen jugador Me llenen concentración Todo el mundo arriba de la silla, esto parece el carnaval de Barranquilla Las cosas sencillas, si Juane tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que hoy juega la cele Coja la curva, coja la L, si no está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que hoy juega la cele Coja la curva, coja la L, si no está alentando Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo Todos los colombianos, Colombia, Colombia, mi patria amada, Colombia Coja la curva, 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 co